Hola, buenos días. Vamos a comenzar ya la segunda jornada de este cuarto ciclo de seminarios sobre soluciones para la rehabilitación energética. En el día de hoy nos acompañan dos viejos amigos de CIPE. Por un lado, Alejandro Monfort, de la casa comercial Control Glass, con una ponencia que explicará la importancia de trabajar los vidrios en proyectos de rehabilitación energética. Y, a continuación, Sergio Pérez nos mostrará las soluciones en este campo del fabricante PLAC. En la parte de CIPE, lo que vamos a ver en el día de hoy será el programa CIPE-CADMEB, concretamente cómo solventar proyectos de cálculo con el nuevo H0 y H1. Recordar que, bueno, este seminario va a ser grabado y lo subiremos a nuestro canal de YouTube, que es CIPE Ingenieros. Ya podéis ver la presentación que hicimos ayer con las jornadas que tuvimos ayer previstas. Decir que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas a través del panel de webinar que os aparece en la parte derecha y después de cada ponencia o al final de la jornada lo trataremos de resolverlas. Sin más, vamos a comenzar ya. Le toca el turno a Alejandro Monfort. Hola, Alejandro, ¿qué tal? ¿Me escuchas? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente. En primer lugar, agradecerte que estés con nosotros. ¿Cómo no? Te he pasado ya la presentación para que nos deleites con tu ponencia. Ok, pues buenos días a todos. Mi nombre es Alejandro Monfort. Soy el director de Control Glass, una empresa independiente de transformación de vidrio perteneciente al grupo Unión Vidriera. En el día de hoy vamos a intentar sintetizar los conceptos de vidrios en la construcción y el vidrio y la eficiencia energética. El vidrio es un material de construcción que todo el mundo conoce porque tiene cientos de aplicaciones, pero aplicado a la construcción, cuando está bien aplicado, tiene una ganancia y una eficiencia energética considerable, tanto cuando está mal aplicado, pues tiene unos resultados muy negativos en la construcción. El vidrio es un material que en estos momentos y con la tecnología que conocemos, en la aplicación de introducir la luz en el interior de los edificios, en estos momentos es insustituible. No hay ningún material de construcción con la dureza, la resistencia y la transparencia del vidrio. Pasamos a ver los tipos de vidrio y sus aplicaciones. El vidrio flotado lo denominamos el vidrio genérico, el vidrio sin ningún proceso. El vidrio laminado es el vidrio flotado unido por lámina de polivinibutidal. El vidrio templado es un vidrio con una ganancia de resistencia mecánica por un proceso térmico. El termo endurecido es lo mismo, pero con otras propiedades intrínsecas. El vidrio serigrafiado, el vidrio curvo y las unidades de vidrio aislante. En la parte superior de la transparencia podéis ver el perfil de una producción de vidrio float. El vidrio se produce con, poniendo o elevando a 1500 grados, arena de sílice con sosa cáustica que actúa como fundiente y la cal que es el estabilizante. Prácticamente esos son los materiales básicos junto con oxidos metálicos que le dan algún color. Es importante que tengáis siempre en cuenta que la densidad del vidrio es de 2,5 kilos por milímetro y en la transparencia os indico el resto de propiedades. Pasamos al vidrio laminado. Como os he comentado antes, el vidrio laminado es dos vidrios flotados o templados unidos por una capa intermedia de polivinil butiral que a las propiedades específicas del vidrio convencional como transparencia, durabilidad, se le añaden las de la elasticidad y la flexibilidad del polivinil butiral. Su adherencia al vidrio es muy buena, nos protege de los rayos ultravioleta y además nos ofrece distintos niveles de seguridad agrupados en la norma EN 12600. El vidrio laminado, simplemente por explicar brevemente el proceso, se lava el vidrio flot, se hace un sándwich de vidrio, PBB-vidrio, pueden ser distintas láminas de PBB o distintas capas de vidrio. Lo pasamos por un procedimiento térmico y presión para desairear que la llamamos calandra y acabamos con un proceso de autoclave a 12 bares de presión y entre 135 y 145 grados de temperatura. Las aplicaciones del vidrio laminado son muy amplias. La primera aplicación que se nos ocurre y más generalizada es la de vidrios de seguridad. Tenemos la grama PROTEC PS que va desde P2A a P4A. Tenemos la PROTEC PLUS con policarbonato que podemos llegar a P8B pudiendo resistir impactos de maza IH. Podemos poner láminas de polivinil butiral de color con un rango de colores de más de mil tipos diferentes con la gama BANCEBA. Tenemos también la gama de vidrios antibala, antiexplosión. Estamos certificados por el Drey County de Florida con vidrios antiexplosión, perdón, anti-huracán. El laminado proporciona también propiedades acústicas al vidrio. Podemos también incluir inserciones entre la lámina de polivinil butiral y los vidrios como pueden ser inserciones metálicas de mallas o fotografías o colores. Con el vidrio laminado y con un gel especial también conseguimos vidrio antifuego y toda la gama de vidrios fotovoltaicos para integración arquitectural también pasa por ser vidrio laminado. Pasamos al proceso del vidrio templado. Como os he comentado antes, el vidrio templado es un proceso que le da propiedades de resistencia al vidrio y es un proceso térmico. El vidrio se calenta más de 600 grados y luego se enfría rápidamente con un caudal de aire frío. Este enfriamiento produce una compresión entre las caras del vidrio mientras la cara interna permanece caliente del vidrio. Es sometida a tensiones de tracción para equilibrar. Esto le da unas propiedades al vidrio de resistencia mecánica y de una rotura con vidrios pequeños. Por eso mismo, el vidrio templado en la normativa actual se considera vidrio de seguridad. Principales diferencias entre un vidrio flor o vidrio recocido o crudo como llaman en Sudamérica y el vidrio templado. El vidrio templado se considera vidrio de seguridad según la EN 12600. Tiene una resistencia de flexión cuatro veces superior al vidrio flor. Tiene, por supuesto, una mayor resistencia a impactos. Tiene una mayor resistencia al choque térmico para vidrios expuestos en fachadas con radiación directa. Rompe en pequeños fragmentos incapaces de producir heridas de gravedad. Una vez el vidrio está templado no se puede modificar su dimensión ni su naturaleza y su aplicación es tanto en ventanas o en huecos de fachada, puertas corredizas que necesiten anclajes, división de interior, mamparas de baño y cualquier otra aplicación que necesite una resistencia superior así como seguridad. El vidrio termo endurecido sigue el mismo proceso que el vidrio templado, pero en este caso el vidrio termo endurecido rompe en grandes unidades. Su utilización sería para fachadas acristaladas donde la rotura necesitamos que no deje el hueco abierto o que no produzca una pequeña lluvia de pequeños trozos. Vidrio serigrafiado. En la construcción sólo utilizamos serigrafía con pinturas cerámicas. La pintura puede ser sobre todo el vidrio opacificando toda su superficie o dando un diseño para que el edificio tenga unas características estéticas diferentes. Se puede aplicar en puertas, escaleras, marquesinas, mobiliario, encimera, barandilla, muro, tanto interior como exterior. La gama de diseño estándar y luego podemos personalizar con diseños de manera infinita. El serigrafiado puede ser total opacificando en su totalidad la cara del vidrio o parcial. En este caso se utiliza en pachadas y en vidrios de doble piel para reducir la aportación de radiación directa al interior del edificio. Vidrio curvo. La obcepción del vidrio curvo recocido, o sea, sin templar, consiste en el calentamiento lento hasta la temperatura de reblandecimiento y por posterior enfriamiento lento para que el vidrio tenga las mismas propiedades que un vidrio recocido normal. Se utilizan moldes metálicos o cerámicos para que se acoplen o para que tengan el radio o la dimensión o la forma requerida por el proyecto. El vidrio curvado templado solo está disponible en cilíndrico. Se obtiene mediante un calentamiento igual que el horno de templado plano, luego se moldea en el curvado y se enfría rápido para conseguir la resistencia mecánica del vidrio templado. El vidrio curvado también lo podemos laminar, tanto templado como recocido y la laminación con PVB nos da las ventajas propias de este proceso. Atenudación acústica, protección ante los rayos ultravioleta, varios niveles de seguridad, colores, productos antibala, antirrobo, inserciones, o sea tenemos la misma gama que en el vidrio plano y a su vez también podemos ensamblarlo en unidades de vidrio aislante con vidrio low y de baja emisividad o con capas de control solar. Unidades de vidrio aislante. Este es el único proceso que conseguimos dar propiedades de aislamiento térmico a un vidrio. El resto de los procesos siguen teniendo el coeficiente de aislamiento térmico igual que el vidrio monolítico. Luego pasaremos cuadros comparativos para que lo entendáis. ¿Qué es una unidad de vidrio aislante? Hay muchas marcas en el mercado, todas tienen la misma calidad y en este caso la calidad de la unidad depende de la planta donde se fabrique. Bien sea marca Climalib, bien sea marca Isolar o en este caso nosotros trabajamos bajo la licencia de marca Isla Glass. Pero me gusta incidir en este tema y es que ninguna marca tiene mejores propiedades que la otra. consiste en cerrar entre dos vidrios una cámara de aire estanca, inmóvil y seca que limita los intercambios térmicos por sus tres métodos de propagación conducción, convección y radiación aprovechando la baja conductividad del aire en el caso de que la cámara esté rellena de aire. Pero sí que hay dos puntos básicos que quiero que toméis nota y tengáis muy claros. La única manera, el único proceso que consigue aislamiento térmico en el vidrio es el doble acristalamiento llamado UVA, unidad de vidrio aislante. Y recalcaros que ninguna marca tiene mejores propiedades sobre otra, bien se llame Climalib y Solar, Isla Glass o cualquier otra marca del mercado. Las características espectrofotométricas de un vidrio aislante, un poco en resumen y sintetizando, es el valor U que nos mide el nivel de aislamiento térmico de este volumen, de la composición, el factor solar, que es la suma de la transmisión directa y la transmisión indirecta, ahora luego lo explicamos un poquito mejor, ¿vale? Y la reflexión que es lo que nos da el aspecto espejo de algunas unidades de doble acristalamiento. Pasando a explicar los valores, ¿qué definen realmente las propiedades de ese vidrio? En un país tan soleado como España o todos los países que tengan mucha cantidad de radiación directa, el factor solar es quizá en estos momentos el valor más determinado. ¿Qué es el factor solar? Yo hago una definición muy resumida para que os quede bien clara. Cantidad de calor que entra al interior. Se mide en porcentaje, está regulado por la norma EN 410 y para los que a veces recibís información de catálogos o de vídeos americanos, en inglés es el shadow coefficient, que sería el coeficiente de sombra, aunque no lo mide exactamente igual que la norma EN 410, porque necesitamos un factor de conversión. Transmisión luminosa. Tenemos una definición muy sintetizada, para que la entendáis bien, es la cantidad de luz visible que nos llega al interior del edificio. Se mide en porcentaje y el rango de porcentaje de una transmisión luminosa de un vidrio claro, está entre el 70% y el 50%. Valor U. Se mide en vatios metros cuadrados Kelvin. Y tomando una definición sencilla, sería, es la capacidad de aislamiento térmico de un cuerpo, sea opaco o sea transparente. Índice de selectividad S. Para vídeos de alta selectividad o vidrios, los llamados smart glass o vídeos inteligentes, es la relación entre la transmisión luminosa y el factor solar. El espectro de la radiación solar, en el espectro de la radiación solar, el rango de luz visible es de 380 a 780. En un vidrio de control solar, lo que hace es bloquear la parte de rayo infrarrojo y la parte de rayo ultravioleta la bloqueamos en composiciones de vidrio laminado. Las unidades de videoaislante se pueden fabricar con vidrio laminado, con vidrio curvado, con serigrafía, para que en una fachada podamos tener una parte curvada, diseño, resistencia, sobre contra impactos o el choque térmico y con el vidrio laminado conseguimos variedad de colores, atenuación acústica y bloquear los rayos ultravioleta. Aquí tenéis varios ejemplos partiendo de vidrio monolítico, doble cristalamiento básico, triple cristalamiento, vidrio laminado, vidrio laminado con doble cristalamiento, tanto con el laminado en la cara exterior, con el laminado en la cara interior, o doble cristalamiento con dos laminados. La denominación EJ unit en inglés sería doble cristalamiento o VA en castellano. También en esta transparencia tenéis marcados los números de las caras que se utilizan en todos los catálogos. En un vidrio monolítico solo tenemos dos caras, cara 1 y cara 2. En un doble cristalamiento tenemos cuatro caras. Siempre la cara 1 es la que está en contacto con el exterior. En este caso, de un doble cristalamiento, la cara 2 sería la cara que está en contacto, la primera cara que está en contacto con la cámara contando desde el exterior. La cara 3 sería la segunda cara en contacto con la cámara más cerca de la vivienda o del interior. y la cara 4 sería la que está en contacto con el interior. Tomad nota de cómo se numeran las caras del vidrio para cuando lo encontréis en cualquier catálogo o en cualquier información técnica de vidrio. El vidrio de aislamiento térmico reforzado, en este caso nuestra marca es Low.S son vidrios son acestalamientos térmico reforzados que evitan la pérdida de energía a través de las ventanas. Decir que son vidrios diseñados sobre todo para ventana que es el punto más débil de la vivienda reduciendo el intercambio energético con el exterior y asegurando un buen confort cerca del acestalamiento lo que podemos denominar como pared fría. A su vez teniendo un buen aislamiento térmico también podemos afirmar que poniendo un vidrio bajo emisivo reducimos las condensaciones interiores tan molestas lo que suelen decir los usuarios que chorrea el vidrio. ¿Qué es el bajo emisivo? Es un revestimiento de plata apenas perceptible a simple vista que nos garantiza una transmisión luminosa extraordinariamente alta muy cercana al vidrio sin capa y tiene una reflexión ante las radiaciones infrarrojas de gran longitud de onda lo que llamamos bajo emisividad. Podemos afirmar que el aislamiento que los vidrios con capa bajo emisivas evitan condensaciones evitan efecto pared fría mantienen la transparencia y luminosidad y suponen un ahorro de energía. Ahora pasamos a ver lo que sería la evolución del vidrio bajo emisivo con sumado a el un buen factor solar o control solar. Sería la suma de baja emisividad y control solar sin perder luminosidad. La perfecta combinación de control solar con el mejor aislamiento térmico del mercado con un valor U del 1.0 el Guardian Sun es el balance más favorable a lo largo del año tanto para etapas de calor como para etapas de frío. Podéis ver una comparativa un vidrio monolítico de 6 milímetros tiene una transmisión luminosa del 90% un factor solar de 86,4 y un valor de 5.7 en un doble instalamiento tradicional con cámara de 16 se reduce la transmisión luminosa a 81,9 el factor solar sería 77,2 sigue siendo muy alto y ya tendríamos un aislamiento térmico de 2,7 ¿Qué conseguimos con el Guardian Sun? Reducir la transmisión luminosa a 68,8 que sigue siendo muy alta 42% de factor solar y un valor de 1.0 Los controles solares los vídeos puros de control solar nos ayudan a reducir ocasionalmente los incrementos no deseados de calor y sobre todo de luz y rayos ultravioleta los vídeos de control solar son las líneas que disminuyen la entrada de energía solar deseada pero también reducen la luminosidad pero si reducimos la luminosidad también nos da mayor confort habitabilidad y reflejan el exceso de luz molesto ¿Qué sería esto? como unas gafas de sol que nos reducen la cantidad de luz y también nos mejoran ostensiblemente el factor solar los vídeos de control solar se fabrican depositando sobre el vidrio una capa de óxidos metálicos por pirólisis o también puede ser por método magnetrónico son familias de vidrios con capa de gran resistencia permiten todo tipo de manufacturas y son vidrios de alta rotación con plazos de entrega muy reducidos y también se pueden utilizar en combinación con vidrio laminado para balcones nave industrial o centro público resumiendo los vídeos de control solar nos proporcionan ahorro de aire condicionado muy importante proporcionan privacidad porque no dejan ver en los momentos de mucha cortación de luz el interior nos reducen la luminosidad y además tenemos una amplia gama de colores puede ser azul gris bronce verde en esa transparencia es un poquito compleja explicarla un poco largo tenéis los datos técnicos del valor U de los vidrios de control solar no es tan bueno como el bajo emisividad pero si que quiero remarcar el buen factor solar de esta gama de vidrio como novedad me gustaría presentarles el vidrio solar control glass 7449 es el vidrio laminado de control solar más luminoso del mercado evita el calor sin oscurecer son laminados transparentes para una alta aportación de luz y un control eficiente del calor excesivo permite una alta luminosidad bloquea el calor y tiene la misma reflexión que un vidrio laminado de vidrio monolítico su fabricación de medida máxima es 244 2440 mm por 5000 mm este vidrio solar control glass filtra los rayos ultravioleta posee mejores prestaciones acústicas y evita el daño a personas por ser un vidrio laminado podemos podemos alcanzar un nivel de seguridad hasta P6B combinando con otros PBBs traslúcidos colores ajusticos desde estructural conseguimos mejores prestaciones en esta comparativa lo podéis ver junto a productos del mercado como el Sunergy el laminado Light Blue o el Cool Light ST y sí que me gustaría que dirigíais vuestra vista hacia el factor solar que lo he remarcado negrita para que comprobarais que tiene un mucho mejor factor solar que los vidrios existentes en el mercado y si vais a la columna opuesta de transmisión luminosa veréis que también tiene la mejor transmisión luminosa del mercado la capa selectiva la voy a definir muy rápidamente son las capas que tienen baja emisividad y control solar en la misma capa ¿qué significa esto? que en invierno alcanza y en invierno también pero para el invierno nos disfrutamos de un nivel de aislamiento térmico tres veces superior a un aislamiento convencional y nos ofrece las ventajas del bajo emisivo y en verano en invierno también pero nos reduce considerablemente la aportación de calor que entra al interior son vidrios podemos llamarlos a la carta porque podemos elegir el factor solar más adecuado dependiendo de la zona cristalada o la orientación del edificio el aquestramiento térmico también reduce la fuga de frigorías producidas por el aire acondicionado definición las capas selectivas nos dan alta luminosidad aislamiento reforzado como un bajo emisivo también incorporan factor solar que nos evita la aportación de calor y está disponible en neutro con alta luminosidad en azul en gris o en verde podemos llamar a este tipo de vidrios smart glass se llaman también en Europa y es el aquestramiento total en el cuadro podéis ver en la margen derecha el buen valor U y en la columna inmediatamente anterior donde pone factor solar el buen aislamiento o el buen control solar que tiene frente a la radiación directa el cociente entre el factor solar y la transmisión luminosa es lo que llamamos selectividad en la parte inferior podéis ver el vidrio más selectivo del momento con una transmisión luminosa de 60% un factor solar de 28 y un valor U de 1.0 las claves para mejorar la eficiencia energética en un aquestramiento en esa transparencia podéis ver otra vez la evolución de los vidrios un vidrio monolítico alcanza un valor U de 5,7 vatios metros cuadrados kelvin un doble cristalamiento normal está entre 3.3 y 2.7 siempre mejora cuando la cavidad la cámara es más ancha hasta 16 milímetros ¿qué quiero decir con esto? que se alcanza el nivel más óptimo de aislamiento térmico con la cámara de 16 a partir de ahí empeora un poco y por debajo empeora bastante un triple aquestramiento sin capa baja emisiva alcanza o puede alcanzar con cámara de 16 los 1.6 vatios metros cuadrados kelvin que es mejorado con un doble aquestramiento de una sola cámara pero con baja emisividad o sea si lo que estamos buscando es la baja emisividad antes de pasar por un triple aquestramiento tenemos como mejor opción un doble aquestramiento con cámaras de 16 y con baja emisividad si ya queremos bajar de 1.1 o 1.0 que ya existen bajos emisivos en el mercado ya si tenemos que pasar al triple aquestramiento con el sobrecoste que eso exige y el aumento de peso para las ventanas con un triple aquestramiento con un bajo emisivo podemos pasar de 1.0 a 0.9 y eso si con dos bajos emisivos un triple aquestramiento y con dos cámaras de 16 se puede llegar hasta 0.5 53 vatios metros cuadrados kelvin que sería el mejor aislante térmico que podemos conseguir en este momento claves para mejorar la eficiencia energética de un aquestramiento reducir la transmitancia térmica de las unidades de vidrio como en la transparencia anterior hemos definido muy bien que el aislamiento térmico puede reforzarse mediante la incorporación de vidrios de baja emisividad también denominado aislamiento térmico reforzado ATR y el aumento de espesor de la cámara hasta 16 y la incorporación de gases como el argón mediante la utilización de triple aquestramiento combinado con bajos emisivos podemos encontrar la máxima eficiencia pero repito siempre con baja emisividad y la incorporación de perfiles espaciadores denominados warm edge aumentan la rotura de puente térmico con lo cual conseguimos la baja emisividad o el aislamiento térmico en toda la superficie del vidrio claves para mejorar la eficiencia energética reducir el factor solar reduciendo el factor solar mejoramos lo que sería el consumo de frigorías los vidrios de bajo factor solar reducen el calor que aporta al interior y además dejando pasar la luz suficiente por lo que recomendamos su utilización en aquestramientos que reciben radiación directa o sea cara sur de un edificio sureste suroeste este y oeste no son tan apropiados como pueden ver en la cara norte pues hasta aquí espero que hayan podido comprender en esta sintetización que es el vidrio en la construcción y como podemos conseguir la máxima eficiencia de los acristalamientos en la edificación pues nada más porque ya hemos consumido todo el tiempo y gracias por su atención muchísimas gracias Alejandro la verdad que ha sido un máster en cuanto a soluciones constructivas de vidrios hemos aprendido mucho como nos hemos ido nos hemos ido un poco de tiempo eso sí que te lo tengo que decir de manera que lo siento mucho pero no podía explicar los criterios básicos con menos transparencia como ha sido entretenida ha pasado rápido así que no hay problema por no perder el ritmo vamos